El delegado federal de Prospera en Oaxaca, Jorge Zárate, detalló los avances de la realización de encuestas a las familias oaxaqueñas para la incorporación de las mismas a este programa social. En el primer semestre, que comprende del 18 de marzo al 30 de junio de 2014, se encuestó a 22.133 familias en 3.095 localidades de 133 municipios. Para el segundo semestre, que abarca del 11 de agosto al 15 de diciembre del año en curso, se atenderán 2.450 localidades en 291 municipios. Al día de hoy, se han encuestado a 30.352 familias. Al finalizar los dos semestres, se espera llegar a 90.000 familias oaxaqueñas encuestadas e incorporar a poco más de 50.000. Estamos por culminar ya que el próximo año es electoral y se tienen que suspender todo este tipo de trabajo a fin de evitar proselitismo electoral en este programa. Así lo señala el delegado. Es que taquemos también la pobreza urbana, que es algo que realmente ha crecido mucho y por eso tenemos municipios como lo que es Guajapan de León, Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Salina Cruz, Cuchitán, Tehuantepec, que son municipios grandes pero que realmente también la pobreza ha estado llegando ya a esos municipios. Refirió que también las ciudades y municipios grandes como Oaxaca de Juárez serán incluidas en este programa, pues en los últimos años la pobreza ha alcanzado colonias e incluso los centros de municipios como Tehuantepec, Juchitán, Tuxtepec, entre otros. Se decide quiénes son las familias que califican para poder entrar a cualquiera de los tres programas que maneja Prospera. ¿Para cuándo estarían los resultados? Yo creo que en el bimestre, noviembre, diciembre, vamos a estar ya incorporando ya las familias. El proceso de decisión no lo tomamos nosotros. Todo se hace por medio del dispositivo móvil, hace la encuesta, se manda directamente a la Coordinación Nacional y ellos ya tienen sus parámetros para decidir qué familias se pueden o qué familias no pueden incorporarse. En ese sentido, la delegación de Prospera es algo muy limpio. Aquí no le metemos las manos, aquí no podemos ni meter ni sacar a las familias, realmente es un proceso transparente, así como también el proceso de los recursos no pasa por manos de ninguna persona de la delegación. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.